Hola, ¿cómo están mis panas? Espero estén bastante bien. Oye, bastante frío, ¿vale? Miren, bueno, en esta oportunidad, tal cual como dice el título, ya se discutió sobre el tema del TIAR con el equipo del presidente Juan Guaidó y varios consultores e integrantes para hacer de este miércoles 11 hacer la propuesta ante la Organización de Estados Americanos, ante la OEA representada por el presidente Juan Guaidó, por el doctor Tarre Briseño, plantear pues a los miembros de la OEA la activación del TIAR. Tiene que haber la mitad más uno, creo que es la mitad más uno, si no la totalidad de los integrantes allí. Van a llevar como propuesta la activación del TIAR en la OEA. Por otro lado, están esperando el informe de Michel Bachelet, también acuérdense que hay reuniones de la OEA, también de la ONU, el 29, y se está planteando todo ahí, pues, espero la activación del TIAR para la OEA, bien importante, ya ha sido consultada entre el equipo, para aquellos que dicen que el TIAR nadie lo escucha, que nadie habla del TIAR, eso no se habla así nada más por redes sociales, eso se discute, siempre se lo he dicho, solo que, bueno, muchos se dejan llevar porque hice algunas redes sociales y todo el cuento. La situación es bastante difícil para el régimen de Maduro, como ya se los dije, vamos a estar hablando en los programas en vivo sobre esto, así que, bueno, van a llevar a consulta el, definitivamente, el TIAR en la OEA. Vamos a ver luego qué pasa también en las reuniones de la ONU, así que vamos a estar bien pendientes de todo esto. Hay otras alternativas, otras opciones también que se quieren plantear, solo que no se han dicho a través de las redes sociales, no se ha publicado por cuestiones de estrategia, de seguridad y de otros factores más. Así que, viste y pendiente con todo esto. Les voy a poner algo por allí en las redes sociales, en nuestro Instagram. Soy Wendan Enrique y Wendan Enrique de verdad. Aquí no le decimos la mentira a nadie, no le mentimos a nadie, aquí decimos la verdad. Así que, bueno, recuerden seguir los dos canales de YouTube, Wendan Enrique Sin Límites y Sin Límites Wendan Enrique. Cuídense mucho, se les quiere y estamos pendientes.